Para comenzar a utilizar tu lavavajillas, lo primero que debes de hacer es cargar tu vajilla en las canastas. En el compartimento de la puerta que dice Pre-Wash, coloca el detergente o la pastilla limpiadora. En el compartimento RindsAid, coloca el abrillantador. Cierra bien las tapas de ambos compartimentos y cierra la puerta de la lavavajillas. Enciende la lavavajillas con el botón Start. Con el botón Cycle, selecciona el ciclo que desees. Selecciona cualquier función adicional que desees. Presiona el botón Start para que inicie el ciclo.